Los planetas vieron nacer Un espécimen raro sin precedentes Todo lo que haría poseer Hasta la misma muerte Grandes ciudades formó Día a día se hacía más fuerte El cielo dominó Los mares, sus especies Hay en sus ojos Un río hermoso Flotando en el globo azul Fue descubriendo muchos de sus poderes Manipular la luz O ser de los más crueles Cegado por su ambición Y la búsqueda de los placeres Su mente lo engañó Y lo atrapó en sus sueños Un proceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Enclavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar No entendía su misión Puso un papel en la cara de un presidente A todos engañó Y les compró la mente El cielo envenenó Los mares, sus especies También se arrepintió Ya sabe cómo curará su gención Un proceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar Parado estoy aquí Un clave ciego desde el origen Y aquí estaré hasta el fin A veces quiero partir Voy a encontrar mi hogar Despídete de mí Un suceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero me vuelvo a encontrar Un cachito de galaxia Un cachito de galaxia Y aquí estaré hasta el Stewart Y aquí estaré hasta elanco En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y ya sube hacia el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño como ya no en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados Dos amantes andantes y alguno quedó Roku, ravens, distaun Entre gritos y gritos los españolitos Enormes, bajitos, hacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y hoy se espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos reímos Y dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo de estrés Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán La alfombra están En la puerta del sol como el año que fue Y así el año que fue Gracias, Ximena Gracias, Karla Gracias a ti Los planetas vieron nacer Un espécimen raro sin precedentes Todo lo que quería poseer Hasta la misma muerte Grandes ciudades formó Día a día Día a día se hacía más fuerte El cielo El cielo dominó Los mares, sus especies Hay en sus ojos Un ruido hermoso Un ruido hermoso O ser de los más crueles O ser de los más crueles Cegado por su ambición Y la búsqueda de los placeres Su mente lo engañó Y lo atrapó en sus ojos Un suceso sobrenatural Un suceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Entra bajo en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero Me vuelvo a encontrar No entendía su misión Puso un papel La cara de un presidente A todos engañó Y les compró la mente El cielo envenenó Los mares, sus especies También se arrepintió Ya sabe cómo curará su gención Un suceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero Me vuelvo a encontrar Parado estoy aquí Un clave ciego desde el origen Y aquí estaré hasta el fin A veces quiero partir Voy a encontrar mi hogar Despídete de mí Un suceso sobrenatural Un suceso sobrenatural Que sus manos Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Tu reflejo es mi necesidad Si me muero Me vuelvo a encontrar Un cachito de galaxia 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 En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y ya suba hacia el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Que acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño como diario el año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados Dos amantes andantes y alguno quedó Procura vez, distao Entre gritos y pitos los españolitos Enormes, bajitos, hacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y a ver si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos regimos Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo es tres Y decimos adiós y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán La alfombra está Que en el año que viene a ver si en vez de un millón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Ximena. Gracias, Carla. Gracias a ti. Los planetas vieron nacer Un espécimen raro sin precedentes Todo lo quería poseer Hasta la misma muerte Grandes ciudades formó Día a día se hacía más fuerte El cielo dominó Los mares, sus especies Hay en sus ojos Un río hermoso Flotando en el globo azul Fue descubriendo muchos de sus poderes Manipular la luz O ser de los más crueles Cegado por su ambición Y la búsqueda de los placeres Su mente lo engañó Y lo atrapó en sus ojos Un suceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero, me vuelvo a encontrar No entendía su misión Puso un papel en la cara de un presidente A todos engañó Y les compró la mente El cielo en sus ojos Y los mares, sus especies Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero, me vuelvo a encontrar Parado estoy aquí Un clave ciego desde el origen Y aquí estaré hasta el fin A veces quiero partir Voy a encontrar mi hogar Espíritas por el amor Espíritas por el amor Un suceso sobrenatural Que sus manos pudieron crear Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Abrazados por la gravedad Nuestros cuerpos se pueden tocar Tu reflejo es mi necesidad Si me muero, me vuelvo a encontrar Un cachito de galaxia Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada Un cachito de galaxia Bien clavado en su mirada En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán Y ya suba si el alquitrán de alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Que acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño como ya no en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados, amantes, andantes Si alguno quedó Roku, la vez, distao Entre gritos y gritos los españolitos Enormes, bajitos, hacemos por una vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y aunque si espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos regimos Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así El cien Tres, tres Y decimos adiós Y pedimos adiós Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Al fin Al fin La están ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Ximena! ¡Gracias, Karla! ¡Gracias a ti!